hola youtube aquí desde la cocina de delia voy a hacer una rica gelatina de leche y también este de blueberry aquí tengo el sobrecito de blueberry y aquí tengo dos tazas de agua caliente y una taza de agua fría se la voy a agregar ahorita que le ponga la gelatina ya les voy a decir cómo lo voy a hacer aquí creo la gelatina la voy a disolver ya que no tenga grumos la voy a este a poner el agua temperatura ambiente le voy a poner una taza de agua de agua fría aquí tengo la gelatina ya bien disuelta como están viendo ahora le voy a agregar el agua una taza de agua la voy a llevar a refrigerar ahorita la voy a poner en un contenedor la voy a llevar a refrigerar por toda la noche y ya este le voy a poner este luego voy a darles el siguiente paso que es lo que sigue ya que este la ponga en la hielera y esté bien cuajada voy a hacer cubitos para este voy a empezar a preparar la gelatina de leche y agregarlos aquí sigo con la receta voy a poner cuatro sobrecitos de grenetina a hidratarse en este en media taza de agua y lo voy a llevar al micro way por un minuto aquí voy a poner la gelatina en forma de lluvia y le voy a estar batiendo para que no se haga bolas para llevarla al micro way aquí está lista para llevar al micro way por un minuto bueno pues aquí tengo dos leches este evaporadas de la carnation y tengo una leche condensada es lo que va a llevar la gelatina ahorita la voy a este a poner en la licuadora aquí tengo ya aquí tengo la gelatina lista para sacarla con una pequeña espátula le voy a hacer hacia los lados y la voy a cortar en pedacitos aquí voy a cortar la gelatina así en cubitos así esto lo voy a estar haciendo ya luego la voy a este a poner este para en un contenedor para agregarla a la gelatina ya que la ponga este licuada aquí tengo ya la gelatina cortada en pedacitos así deben de quedar aquí los deje en el mismo contenedor y ahorita este voy a llevar a la licuadora este voy a llevar la leche la leche este condensada y la leche evaporada que son dos latas también voy a agregar este la grenetina ya está disuelta y ahorita la voy a dar una pequeña licuada se pone a licuar a velocidad baja para que no se le haga espuma a la gelatina aquí voy a esprayar el molde y luego le voy a quitar el exceso de grasa para ingresar la gelatina con un pedazo de papel le quité el exceso del aceite aquí al molde y bueno ahora voy a este agregar los pedacitos de gelatina los voy a agregar y ahorita le voy a poner el este lo que licuede el los ingredientes aquí tengo listos los primeros pedacitos y voy a agregar este la gelatina el líquido y así voy a continuar hasta llenar el molde la gelatina está lista para llevar este a refrigerar se refrigera por unas cuatro horas pero este depende como la vean este ya que quedó este endureció entonces lista para desmoldar ya les muestro más delante bueno pues este aquí regreso con la receta de la gelatina después de ocho horas aquí tengo la gelatina lista para desmoldar les este se las voy a desmoldar miren que fácil aquí en este molde desde licor ahorita la voy a mostrar para que la vean así quedó la gelatina miren qué rica qué bonita salió espero les guste y hagan mi receta y gracias a todos mis suscridores por este por ver mis recetas y este les mando un abrazo cada uno de ustedes gracias por su apoyo y bueno este hasta la próxima ahí está y eso ya está ya está